Y a propósito del tema, el presidente Rafael Correa cambió su agenda en la visita programada para este martes a Santo Domingo de Los Áchilas. Dio prioridad a Yuriquín, población afectada esta mañana por el desbordamiento del río Damas. En horas de la mañana, el señor presidente Rafael Correa tenía previsto una agenda de visitas a diferentes sitios donde se había producido afectaciones por causa del terremoto del sábado 16 de abril. Teníamos planeado ya venir a Santo Domingo, entonces vinimos por los bancos. Cuando yo a Santo Domingo es que me informan de la magnitud de la tragedia con fotos, etc. y decimos enseguida venir acá. El presidente indicó que aparentemente se produjo un represamiento en la parte alta de la montaña. Eso revienta a medianoche, a Yuriquín está en la curva del río, entonces el agua sigue recto con todo ese impulso, arrasando todo a su paso. Según las primeras informaciones, se encontraban varias personas desaparecidas y otras habían fallecido. Tenemos que lamentar hasta ahora tres muertos, cinco desaparecidos. La tragedia pudo ser mucho mayor, la altura del agua aquí alcanzó tres metros. Este sector lo había sido declarado en zona de riesgo el año anterior. Ayuriquín está en una zona de riesgo, aquí el río Damas, aquí el río Toachi y en un cañón. Entonces habrá que reubicar gran parte de la población, pero aquí necesitamos el apoyo de todos, de los ciudadanos, de las autoridades locales, del gobierno central, de todas y de todos. Los estudios realizados indicaban que se requería una reubicación a quienes estaban en peligro. Hacer un análisis serio, que ya lo tenemos, de dónde no puede haber casas y reubicar todas esas casas y familias para salvaguardar lo más preciado, la vida humana. Por otra parte, el ministro Fernando Alvarado indicó que se trabajarán en campañas nacionales e internacionales para reactivar el turismo. Guía a los ecuatorianos que hagan turismo en Manaví y Esmeraldas, especialmente en Manaví, que son las zonas más afectadas. La banca pública y privada están dispuestos a apoyar. Están generando fórmulas para ver de qué manera se ayudan en condonación de créditos, en condonación de intereses, en créditos blandos, etc. El gobierno y la ciudadanía se han unido para superar esas dificultades que está atravesando el país. Como dice, estamos hechos de acero, tenemos que trabajar y salir adelante. Informo desde Santo Domingo, Paul Vargas, Gama Noticias.